Otros porque, déjame les digo, originalmente se nos había dicho que estaba incluido el mantenimiento por 20 años por la empresa que lo construyó, eso incluía obviamente banquetas, señalética radical, que son todos los anuncios altos y todo, árboles, la infraestructura de los árboles, que es el regado y obviamente el concreto, ahora resulta que no, ahora resulta que nos quieren cobrar ese, esto es lo que se prepara, pues más o menos sepa. Segundo, en la cláusula segunda del contrato del municipio con Movicon, establece que el municipio encomienda a la empresa y es, o sea, Movicon, esto se obliga a la prestación de los servicios, uno, del financiamiento de la inversión, dos, de la inversión para construcción, tres, los servicios de mantenimiento y conservación de las obras de infraestructura durante yo de 20 años. Y ahora resulta que no, que nos van a costar. ¿Qué? ¿Por qué? Pues nos quieren cobrar 20 millones, no, 5 millones por 20 años, 5 millones cada año y por 20 años más, más lo que nos pasemos. ¿Cómo es para esto? Hace cuenta que yo le entrego 5 millones de pesos por año, pero si se me ocurre un pino más o dos pinos más, todo eso tiene un costo adicional, por hora, por jornalero, por pino, por todo. Entonces no sabemos exactamente de qué se trata, ¿no? Esa es una cosa. Y la otra cosa es que resulta que el municipio está tratando de quitárselos, porque dicen no, eso lo puedo hacer yo, ahora resulta que no, lo podemos hacer nosotros. Pero le quieren agregar 50 millones para darle mantenimiento al concreto, que tú pensarías, oye, si yo pague 2.200 millones por una instalación de un concreto que está garantizado por 20 años, pues entonces, ¿cómo es que me quieres cobrar por el mantenimiento o por la garantía, verdad? Pues sí, les vamos a pagar, les quieren pagar 50 millones de pesos. Pues se supone que ya estaba incluido en el contrato, ¿no? Ya estaba incluido, ya estaba incluido. Pues lo acaba de leer Pepe. Ahora resulta que no, que son 100 o 50 que escojamos. Entonces el tesorero dice, no, no, árboles, arbotantes, señalética, pintura en las calles, lo puede hacer el municipio, no lo necesitamos. Pues que tiene razón, pero entonces no, ¿por qué aceptas un contrato en donde tú solito te das un martillazo en un dedo diciéndole que le puedes dar 100 millones en 20 años para que te remiso? Y luego, siempre no, ¿verdad? La otra cosa es que yo pensaría que si tú le das 2.200 millones de pesos a una constructora para que tenga una obra, pues él debe haber incluido el costo del mantenimiento para que lo pueda garantizar, ¿no? No, ahora le tenemos que pagar porque haga 2 horas en 20 años, que es darle mantenimiento a las, ¿a las qué prefierta? A las juntas de las losas. A las juntas de las losas, unas rayitas negras, masitosas. Le llaman juntas. Que esas juntas son para evitar la vibración cuando se asienta el concreto en el piso y por el tráfico, ya sea pesado, ligero, como sea, pero ese tráfico vibra. Y a la hora de eso, esas juntas hacen que el concreto no se quede. Ah, ok. Pero, oye, un momento. Se supone que estaba incluido. Se supone que, ¿verdad? O sea, resulta que nomás me incluía un año mientras terminaban de hacer la obra, ¿o de qué se trata? No sé lo que por el cantor. En eso estamos ahorita. El lunes a las 10 de la mañana tenemos otra comparecencia con las obras públicas para que nos explique, ¿verdad? ¿Cómo es que? O sea, ¿por qué no se incluyeron las garantías de una manera más clara? ¿Por qué tenemos que pagar? Eso también lo iban a ver en la sesión de Cabildo, ¿no? Se suponía que lo querían que lo autorizaran. Sí, ese era el tema por el cual se quería hacer una extraordinaria. Y no se hizo. Porque nosotros nos vamos a hacer, bueno. Y si son una discusión de los horas, la otra vez, ¿no? Porque, pues, lo quieren plantear como un ahorro, cuando para nosotros no era un ahorro, era una obligación de montón.